Es el momento de demostrar al mundo de que estamos hechos, que somos el mejor equipo del mundo, es el momento de enseñar quien tiene la pelota, y nada ni nadie va a detener nuestra alegría. Oye, ¿por qué tan feliz? ¿Ya sacaste la basura? ¿Y ahora qué te crees, tico-tico? ¿Qué te estás pintando la cara con mi maquillaje? Y quiero saber con el permiso de quién están sentados tus amigotes en mis muebles. ¿Qué celebras? No te escucho, ¿por qué estás nervioso? ¿Qué pasa? Estamos en el mundial y hoy juega Ecuador. ¿Qué? ¿Ecuadrón? Es el momento de demostrarle al mundo de qué estamos hechos, que somos el mejor equipo del mundo. Es el momento de enseñarles quién tiene puesta la camiseta. Es el momento de demostrarle al mundo de qué estamos hechos, que somos el mejor equipo del mundo. De demostrarles quién tiene la camiseta, de demostrarles quién tiene la camiseta, quién tiene los colores en la piel. Es el momento de demostrarle al mundo de qué estamos hechos, que somos el mejor equipo del mundo. De demostrarles quién tiene la camiseta, quién tiene la camiseta, quién tiene la camiseta, quién tiene la camiseta. Es el momento de demostrarle al mundo de qué estamos hechos, que somos el mejor equipo del mundo. Que tenemos la camiseta, los colores en la piel, la bandera y que tenemos... A vivir la fiesta. Y el árbitro señala el fin del partido